Aquí en Denuncia en Despierta le presentamos el caso de Hipólito de la Bodega. Nos mandó una foto poniendo en evidencia el mal estado de las calles y carreteras en el municipio de San José, Acateno, en Puebla. Después de que le presentamos las imágenes que nos hizo llegar, el propio Hipólito de la Bodega denunció que por hacerlo lo habían despedido de su trabajo por órdenes del presidente municipal. Le dimos seguimiento a este caso. Este es uno de los más de 10 deslizamientos que se encuentran a lo largo de 20 kilómetros de la carretera de Huitamalco hacia el municipio de San José, Acateno, en el estado de Puebla. Tienes que conocerte todos los baches porque mucha gente se queja de que brinca mucho. Algunos de los deslizamientos sobre la carretera de Huitamalco hacia Acateno llegan a medir hasta 20 metros de profundidad. Quienes transitan por esta carretera aseguran que desde hace más de cuatro años no se le da mantenimiento a esta vía de la Sierra Oriental del estado. Sí, de hecho ya van varios accidentes. Con mucha precaución porque hay que darle paso a la unidad que va subiendo y hay que esperarse. A través de su cuenta de Twitter, Hipólito de la Bodega, chofer de la unidad 24 de la Ruta 1, denunció el mal estado de la carretera. Los socavones así completamente grandes empezaron hace un año con los huracanes, pero no se le han hecho nada. Ponen costales, ponen señalamientos que indican que están en mal estado o anunciando un peligro. Después de que su denuncia se dio a conocer en el noticiero de Despierta, Hipólito de la Bodega fue despedido de su trabajo por supuestas órdenes del alcalde. Seguido ese mismo día empezaron a represalias contra mí. El presidente municipal, Julio César Cabañas Méndez, mandó a una persona a la ruta donde yo trabajo para pedir que fuera yo despedido. Los comenzaron a amenazar a los directivos con retirarles concesiones. Los permisionarios de la ruta reconocieron que fueron amenazados para que despidieran a Hipólito de la Bodega, o de lo contrario, les quitarían la concesión. El alcalde de Acateno rechazó los señalamientos y dijo que no tiene facultades para quitar concesiones, ni para garantizar que Hipólito conserve su trabajo como chofer. Un servidor no tiene ni la facultad ni la autoridad para correr o mandar a correr a una persona en cualquiera de ninguno de los trabajos, no hay mucho menos quitarle concesiones, que por ahí se comentaba, creo que eso le corresponde a esta estructura del gobierno del estado, más bien que la misma Secretaría de Movilidad de la parte del gobierno del estado. El alcalde de Acateno reconoció que la carretera está en muy mal estado y que se trabaja para repararla. Desde Puebla, Antonio Morán Mora, Noticieros Televisa.